Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve en IGA Radio. Todos pueden dar la bienvenida a Toño de Valdés. Mira, ahí viene Toñito. Toño, ¿quién te recibe con cam? Bien, te le dices, viejito. El gran Toño de Valdés aquí. Sí, Ángel. Toño, querido. Bien, mira, qué gusto. Ya conociste esta exif. Es la nueva camioneta del grupo Shirey. Es la de superluco. Viene con todo. Es mejor que la tuya. Está preciosa, ¿eh? La verdad. Sí, sí. Vela por ejemplo, qué padre está, Toño. Felicidades. Gracias. ¿Te voy a explicar bien con tus asientos? ¡Wow! Estas se hacen para atrás, para que tú quédas. Bueno, en la segunda casa, que es el coche, ¿no? Es correcto, o la primera. Exacto. Y cuando te mandan de recuerdo, porque ya sabes que llegaste tarde, pues la primera. Pues sí. La primera de noche. Y si reclina bien, pues a dormir ahí. Claro, y puedes hacer fiesta. Menudo. Gracias, Toño. Tengo el gusto de estar con José Ángel Sánchez Muñoz. Él es el Country Manager de Exceed en México y me da mucho gusto recibirte. Rodrigo Ruano, también. Muy bien, qué gusto. Qué gusto. Muchas gracias. Hoy he tenido una compañera, dos compañeras Ruano, que además eran dueñas de la familia del restaurante La Pérgola. Ah, no sé. Parientes. Eran parientes. Hace que lo primero. Parientes tuyas. Parientes tuyas. Eran muy guapas. Son, todavía son. No las he visto. Pero ¿y a ti qué te pasó? No, pues yo me fui al pueblo y pues ya. Ah, no. Y esa de las guapas. Por eso me hizo más morenito, pues. No, qué gusto, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Y oye, pues Exceed llega. Ahora están arrancando justamente. Iban muchos meses de pruebas, muchos meses de homologación, José. Y vamos a explicar primero qué es esta marca Exceed, que no la conocía yo. Claro que sí, pues mira, la marca Exceed es el tercer producto, el de la tercera familia que Grupo Chirey Motor México trae a México para comercializar su canal de lujo. Llega a complementar el portafolio de vehículos, empezando Chirey o Moda Yaeco y este que es la joya de la corona. Exceed. ¿Esta marca hace cuánto existe en China? Pues esta marca recién ha sido lanzada en otros países como Rusia, Kazajistán, Middle East, Saudi Arabia, en América. El primer país que la tuvo fue hace dos años Chile y México sería el segundo país en América en tenerla ya disponible. ¿Y cómo fue la aceptación en Chile? Que además son bien aburridos, son bien fomes los chiles, ¿no? Digo los chilenos. Pues mira, la aceptación ha sido bastante buena. El producto se reconoce por sus altos estándares de diseño, de calidad y de innovación. Hay muchos gadgets, muchos complementos que trae el vehículo, además del performance, que hacen el manejo y el confort a los clientes de una manera muy, muy positiva, de una manera muy propositiva, porque trae muchas innovaciones de segmento premium a un nivel muy, muy asequible en precio. ¿Qué nos encontramos en este vehículo, José o tú, Rodrigo? ¿Qué vamos a ver? Tenemos unos rines de 20 pulgadas. Tenemos rines de 20. Ajá. Para empezar, el performance te va a encantar. Tenemos un motor 2.0 turbo. Transversal, ¿no? Transversal, correcto. Y aparte, tenemos una transmisión de 8 AT, la cual te va a dar... 8 transmisión, 8 velocidades. Claro. Vente, vente para acá, José. Y luego tenemos, por ejemplo, un performance de 264 caballos de fuerza, el cual, pues bueno, estamos ahorita en confirmación y certificaciones del mismo para que satisfaga los caminos de la Ciudad de México, ¿no? Ok. Esta sí es parrilla de ventilación. Esta es parrilla de ventilación, al ser un vehículo 100%. ¿Podemos abrir? A ver, vamos a abrirle. Es muy larga, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿5 metros o más? 4.97, casi 5, sin considerar las fascias delanteras y traseras. A ver, vamos a ver. Porque habrá mucha gente que no ha visto el motor transversal. Ah, chino, ¿dónde está? ¿No está aquí abajo? No, es que tiene el monitor para arriba. Acá está. Listo. Ahí está. Bien, bueno, no se ve nada, ¿no? Ahora ya vienen con... Pero qué bueno que traen la tapa. Ya trae la cubierta del motor, lo cual hace, pues, que no tengas tanto calor, tanto en la parte. Claro. Y que no le entre polvo. Claro. O agua al motor. Esta es una protección que, bueno, todas las camionetas de lujo, pues la mayoría ya la tiene, de manera que no solamente es un tema de lujo, sino que también es una protección al motor mismo, ¿no? Y el motor viene acá. Sí, el motor es marca Acteco, que es 100% de la casa de Chirei Grupo, pero abastece también acá. En China se llama Chirei y aquí se llama Chirei. Chirei, es correcto. Chirei, sí. Y, bueno, con sus amortiguadores, muy bien, para que no pese el cofre. Listo. Pues vamos, y pum, como dice Javi Noll. Y pum, ahora vamos a verla por atrás. Vale. Tenemos 5 metros de largo, 2 metros de ancho y 1.8 de altura, ¿no? 1.8 de altura, lo cual hace que la camioneta sea bastante amplia. Ajá. Porque como soporta 3 celeras... Mira, traía un saco ahí para nosotros. Con este calor, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, claro. Y, bueno, esta tercera fila es 100% automática, la cual la puedes modificar desde esta parte para que si tienes tu necesidad de poner un equipaje, lo que sea, pues lo manejas desde aquí sin problema. De un solo toque, los asientos bajan hasta la parte 2. Me encantaron las vestiduras que le decía yo a Toño. Mira, trae una televisión al centro. Es toda la parte de... La pantalla. La pantalla del aire acondicionado, la cual es para la parte de la segunda y tercera fila, que es 100% independiente. Ok, ok. Bueno, pues vamos a subirnos. Ya tengo ganas de manejarla. Trae 6 asientos. Son asientos de piloto o de cubo. Sí, es. Y... Esta versión es la tope de gama, la cual tiene con 6 asientos y vamos a tener la opción de, en la parte de la segunda fila, va a ser de banca para que soporte 7 pasos. Tienes la opción. Es correcto. Ok. Ok, pues me gustó que trae la palanca acá, entonces te deja más espacio libre. Te deja muchísimo espacio para que la consola central, pues tenga toda esa apertura que puedes ver desde tu posición, desde el copiloto. Y como te comentábamos, la pantalla de en medio es tu panel de control, la pantalla que tienes atrás del volante, pues es realmente tu panel de instrumentos. Y la tercera pantalla tiene la funcionalidad de que es 100% de entretenimiento para el copiloto. ¿Y cómo manejo control de aire? Control de aire lo puedes manejar saliéndote del Android y ahí lo empiezas a modificar. Vamos a subirle un poquito la temperatura, en un rato voy a andar adiciono. Así mismo también lo puedes modificar de esta parte. ¿De ahí atrás? De la pantalla táctil que tienes aquí. Ah, en la pantalla táctil de aquí. Ah, qué bueno, no, oye, qué sofisticados están, eh. Bueno, pues vamos, ya traen todo cinturón, por favor. Me encantó esta pantalla, es espectacular. ¿Qué más vamos a ver en esta pantalla? Pues mira, en la pantalla central tienes todas las amenidades del vehículo. Tienes el control del aire acondicionado, el control del sistema de aromaterapia que tiene la camioneta. Ah, a ver, ponle. Los masajes. Tienes todo un... A ver, quiero que vuela cabareta. Ay, sí. Mira, aquí tienes las tres fragancias, son tres pastillas que se insertan en la parte de abajo. Este vehículo ahorita no las trae insertadas, pero tú aquí ya ves, cuando están metidas, se prende en verde y tú empiezas a jugar con la fragancia que tú quieras. Incluso las puedes mezclar. Otro gadget que trae bastante interesante es el tema de masajes. Te puede dar la... Puedes manejar la intensidad. Ay, mira. Ahí lo vas a sentir. Ay, eso es el masaje. Pensaba que estaba metiendo la rodilla, Rodrigo. ¿Qué onda, Rodrigo? No, 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 no habría manera. Yo dije, ¿qué está insinuando, Rodrigo? Y mira, te cambia en cuanto tú prendes las direccionales. ¡Qué buena onda! Te pone todos los sensores 360 grados hacia donde tú vas. Me encanta. ¡Qué bárbaro! Hola, no mire a su alrededor mientras conduce. Esa es otra cosa. La conducción segura es más importante. Que queríamos que vieras. Extrae un sensor en el poste A que ve tus ojos. La posición de tus ojos tiene que ver hacia adelante. ¿Y si las agujitas así cerraditos? Ándale, si ya pasa mucho tiempo con las ojos cerradas, te va a regañar. Y si la hago quinto, no es que llévame, ¿no? Ah, claro. Todas esas funciones son customizables por el cliente. Las puedes prender, las puedes cambiar. Hola, no mire a su alrededor mientras conduce. Pues qué bueno que tienes esa seguridad. La conducción segura es más importante. Ok, esta es una china española, ¿no? Sí, la tenemos ahorita en aprendizaje de... Está en castellano de... Castellano de Castilla y León. De Castilla y León. De Castilla y León. Oye, pues denle en castellano de Andalú. Estoy muy simpático, Andalú. Se va a ver muy bien. Vamos a poder configurarlo. Y pues bueno, esto tú lo configuras a como tú quieras tenerlo. Ahorita te lo voy a apagar porque si no te vas a volver loco con el masaje o te vas a dormir. No, 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 como crees. Pero además traigo el paddle shift, con eso me divierto. Tienes para manejar el cambio de velocidades de las ocho velocidades para abajo en la izquierda, para arriba en la derecha. Ya casi no hay vehículos con paddle shift. Hubo un momento en que todos traían hasta los más sencillos. Y ahora los super equipados como este, pues ya lo traen. Se maneja muy bien, es una suspensión muy suave, muy cómoda. Supongo que venimos en modo estándar de manejo. Ahorita vienes en modo deportivo, eso es lo que quería enseñarte. Ah, mira, y tan suave la suspensión con todo y deportivo. Sí, tienes modo deportivo estándar de siete modos. Arena. Fíjate que en nieve se puso un poco más rígida. Ahí, en nieve se puso rígida. Mira, puedes jugar con los rueditos. Ya se me fue la cámara. Y como tienes sensores, pues te vas leyendo exactamente cuál es la posición del volante con relación a la posición de las plantas. Ok, ¿y es un mito qué onda? Es el de la arena. Ah. Tienes todo terreno. ¿Cómo cambia la configuración en todo terreno? ¿Qué sucede en los mecanismos? Esta suspensión, Eddie, es una suspensión que es 100% flexible, la cual hace que puedas tener estos sistemas de manejo. Entonces, tú al meterle el todo terreno, te activa de manera rígida la suspensión, de manera que este all-wheel drive que tienes en el vehículo, te sirva para precisamente esa parte. Como puedes ver, ahorita estamos en modo sport. Bueno, ahorita ya que empieza a avanzar, te va a dar la sensación de un manejo muchísimo más flexible al momento de hacer un volanteo, aceleración, frenado. Que pues tal cual, es deportivo, ¿no? Y puedes activar y desactivar el all-wheel drive con este modo. Ok. A ver, ah. Hola, no mire a su alrededor mientras conduce. ¿Qué quiere decir VX? Pues es la nomenclatura que se le asignó desde el desarrollo global a esta vehícula, este vehículo que es realmente nuestro vehículo insignia, nuestra joya de la corona. En dimensiones, en capacidades, es el vehículo más equipado. Déjame te cuento que también cuenta con hasta 23 asistencias de ADA, 23 asistencias que te ayudan en seguridad pasiva, seguridad preventiva y trae muchísimas funciones que pueden ser personalizadas por el usuario a su gusto, a sus necesidades y a su uso cotidiano, ¿no? ¿Qué serían cuáles? ¿Cuáles son estas ADAs? Pues todas las suites, por ejemplo, la colisión frontal te avisa cuando activas la visión de 360 grados, cuando estás demasiado cerca, tú le puedes configurar hasta la distancia de frenado, tiene una función de control automático de velocidad inteligente, que tú le puedes configurar, por ejemplo, cuando vas en carretera a 150, pero le configuras una distancia del carro de adelante a 50 metros, entonces cuando estás a menos de 50 metros, el vehículo solo frena, cuando se quita lo que te bloquea, el vehículo de adelante regresa en automático a los 150 sin que tú tengas que intervenir en la aceleración o el frenado. ¿Y cómo le llaman ese control de crucero? Ese control de crucero avanzado. Eso, ok. Pero además tiene algo que me gusta mucho, que es una cámara de grabación con una tarjeta y están homologando con todo lo que es telemática para funcionar con celular. ¿Para qué sirve esa grabadora? Rodrigo. Esto también es parte de estas hadas que comenta José Ángel. Lo que nos aporta esta cámara es que puedas tener una grabación de todos tus movimientos, tanto por la parte exterior como interior, y tengas un 24 horas de grabaciones donde tú puedes ver cuál fue tu modo de manejo, cómo estuvo el vehículo, tanto con los pasajeros como toda la parte exterior, y te ayuda sobre todo en algún percance que llegaras a tener, pues tienes esta protección que es por eso mismo que conforma como parte de las hadas. ¿Cómo funciona? Funciona con una tarjeta SD, una tarjeta SD común y corriente por así llamarlo, la integras a la cámara que está en la parte del parabrisas, y bueno, nada más la configuras a través de tu móvil, y empiezas a tener esta conectividad 100%. Hay que aclarar que la tarjeta SD pues tiene cierta memoria, y que pues ahí dependiendo la memoria que tú le integres, es la capacidad de grabación que vas a tener. ¿Y cada 24 horas se está enviando y borrando tarjeta? Y borrando la tarjeta para que no se sobrecargue con todas las imágenes, porque como tenemos una cámara que tienes 40, pues tienes imágenes de cada una de estas cinco cámaras que tiene el vehículo. ¿Qué velocidad puedo alcanzar? La velocidad que puedes alcanzar es de manera segura, es 200 kilómetros por hora, y ya en un alcance ya muchísimo más alto puede ser hasta lo que te marca el taquimetro, que son 240, 200. ¿Y de suspensión que tenemos y de transmisión? ¿Es una transmisión electrónicamente asistida con una suspensión de qué tipo? Es una suspensión McPherson la cual te apoya a tener estos siete modos de manejo que platicamos hace rato. ¿Me dijiste que tenía cuántos caballos? 264 caballos de fuerza, que lo aporta pues obviamente una transmisión de ocho velocidades y pues un motor 2.0 turbo. Y se me fue la pregunta por estar siguiendo aquí al chofer. ¿Tenemos la seguridad de cambio de carril? Sí, es parte de todas estas 23 hadas que bueno tienes, ahora sí, como las estándar que hoy día te ofrecen estas marcas de lujo, que son nuestra competencia, que es cambio de carril, el warning cuando tú vas a hacer el cambio. El warning, el warning del carril, también tenemos los puntos ciegos cuando tú por ejemplo estás saliendo de una calle o de un estacionamiento, tienes un punto ciego donde te dice el vehículo que viene aproximadamente hasta 30 metros a la redonda, lo cual pues te apoya bastante. La ventaja de las hadas en este vehículo Eddie es de que todas son manipulables al 100%, es decir, las puedes activar o desactivar todas en conjunto o una por una, de hecho ahí en el tablero, gracias Ángel, puedes ver cómo puedes activar y activar cada una de ellas. No, porque normalmente es muy difícil encontrarle este rollo. No, y aparte tienes algo para decir, en el signo de la I puedes checar cada una de ellas, cuál es la funcionalidad, qué es lo que te otorga, etc. Entonces es algo que te ofrece el vehículo mismo, no te tienes que meter a un manual de la guantera, o sea, lo tienes directamente aquí. Qué bien hecho está esto, de verdad. ¿Toda esta tecnología es desarrollada en China? Sí, es desarrollada en China y pues estamos nosotros haciendo, como te comentaba Ángel, estamos haciendo la homologación, el cambio de idioma, etc., para que pues tú puedas tenerlo ya bien claro aquí en tu vehículo en español. Y garantía Ángel y José, sí, ¿qué nos vamos a encontrar José Ángel de garantía de servicios, de mantenimiento y de precio? Pues mira, toda la gama Exceed va a tener una garantía de 10 años o un millón de kilómetros en el motor y una defensa de 5 años o 150 mil kilómetros en los primeros 5 años. Entonces realmente es una garantía de motor, es 10 años o un millón de kilómetros y la garantía defensa-defensa son 150 mil kilómetros. O sea, ¿cambió de todo lo que trae Shirei de un millón de kilómetros? No, 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 en el motor es exactamente, exacto, es un millón de kilómetros o 10 años. Ok, ¿servicios otra vez? Los mantenimientos son cada 5 mil kilómetros o 6 meses, lo que ocurra primero, y para mantener la garantía durante los 10 años hay que llevarla a alguno de los distribuidores autorizados. Y para eso vamos a tener una cobertura en los principales mercados a lo largo y ancho del país. Empezamos con una red de distribuidores que va a tener cobertura en Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Guadalajara, en una primera etapa. Y posteriormente iremos con mercados secundarios como puede ser Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Cancún. En fin, la idea es ir cubriendo poco a poco las necesidades del segmento premium en los principales mercados. ¿Y cuántas tiendas van a tener? El objetivo es tener 30 tiendas en una configuración mixta. ¿A qué me refiero? La primera etapa son agencias completas que tienen servicio, ventas y refacciones. En una segunda etapa abriremos solamente showrooms de ventas. Y en una tercera etapa, si de ser necesario, tendríamos exhibiciones en centros comerciales en donde pudiera el cliente tener en una especie de boutique, en una especie de galería, dos o tres vehículos a elegir sin tener que preocuparse por el respaldo de postventa, ya que la agencia va a ser la dueña, va a ser la casa matriz de ese punto de venta. ¿Y no es muy corto el periodo de 5 mil kilómetros para servicio? Es en el primer servicio. Por eso lo menciono, que bueno que lo preguntas, porque el servicio normal después del primero, que es de 5 mil, es cada 10 mil kilómetros o seis meses. Ya, ya, ya entendí. ¿Qué equipo de sonido trae que no alcanzo a ver? Lion Melody. Es un sistema Lion Melody con 23 bocinas. Ahorita este vehículo es, digamos, el tope de gama de nuestra unidad. Tenemos Apple CarPlay y Android Auto. ¿Y si quieres radio solamente? También tiene. Ah, ya viene con el... Ah, buenísimo. Tienes Auto CarPlay y también Android Auto. Aquí en el volante traes el volumen. En el más. A ver, es que... Ah, ya, es que está al revés. ¿Puedes ponerle play? Ah, ya hay que ponerle play. Ah, pues muy buena canción para empezar, fío. Es un cover en piano nada más. ¡Qué buena onda! Oye, pues está padrísimo. ¿Cuánto vale? Todavía no tenemos el precio final. Estamos todavía analizando el mercado, pero rondará entre los 900 mil pesos y el millón 200. Estamos analizando versiones, competidores y las condiciones adecuadas para que sea un precio bastante accesible dadas las características que tiene el vehículo y con eso lograr ser uno de los vehículos referentes en lo que nosotros llamamos el Premium Chinese, que es un segmento que llegará a ser innovador entre el segmento Mainstream y el Premium, ya que por el precio y las comodidades que trae el vehículo lograremos ser innovadores, ser la primera marca Premium de origen chino que llegue a México a crear un nuevo segmento. Oye, pues, ¿cuándo vamos a ir por la primera? ¿Cuándo ya la tienen? Estamos pensando ya abrirla a mercado, la marca, en el último cuarto de este año. Posiblemente tengamos ya alrededor de ocho agencias terminadas y en el resto del siguiente año seguir creciendo con nuestra red de distribuidores. ¿Y van a traer alguna híbrida en segunda etapa? Sí, desde luego. La marca Exit tiene en esta primera etapa de lanzamiento cuatro vehículos de combustión interna. Posteriormente, nuestro vehículo premiado en diseño, que es la RX, tendrá una versión híbrida que se estará llegando, yo creo, en el primer cuarto del próximo año. Y después tendremos toda una familia de vehículos eléctricos, que es la submarca Exlantix. Exlantix de Exit. De Exit, así es. Y tendremos dos vehículos para lanzar en la submarca Exlantix, que es el E03 y la E0Y. Estos dos vehículos vendrán a complementar el portafolio. No le he entendido. Por favor, dígalo de nuevo. Duerme, duerme. Silencio, pues sí. Ok. Entonces, ¿me repites esto último? Ah, te decía, la submarca Exlantix es la familia de vehículos eléctricos de la marca Exit y esta tendrá dos vehículos inicialmente, que es el E03, un sedán de altas prestaciones con dos motores eléctricos. Y hablaremos más adelante de esos dos vehículos. Y la otra es una SUV, que de igual manera es totalmente eléctrica, con dos motores eléctricos también, que vendrán a complementar un portafolio de ocho vehículos distintos en la familia Exit en México. Por último, refacciones. Tenemos ya un centro de distribución de todo el grupo Chiré Motor México. ¿Tú usan las mismas refacciones entre uno y otro? Sí, algunos componentes son similares. El powertrain es prácticamente similar en los vehículos de la familia. Y nuestro centro de distribución, al estar en el Estado de México y surtir ya las otras dos marcas hermanas, ya serán el primer paso que la marca da en avanzada para tener un buen sistema de distribución de la mano de DHL. Recientemente firmamos este acuerdo de trabajo, este acuerdo, este convenio, que nos permite el almacenamiento de las partes en almacenes de DHL, ocupar su red de logística, que ya es muy experimentada y que tiene una rápida cobertura y una rápida distribución en todo el país, lo cual nos dará una ventaja competitiva muy buena para surtir refacciones, para surtir accesorios, todo lo que sea mantenimiento básico, sistemas de colisión, van a estar cubiertos desde el día uno. Muy bien, pues te agradezco mucho que nos la hayan traído. Ya nos traerás los modelos eléctricos y los otros, ¿no? Por supuesto que sí. Y José Ángel Sánchez, muchas gracias. Country Manager de Exceed para América Latina. ¿También Estados Unidos? No, todavía no. América. Pero ya habrá, ¿verdad? Esperemos en un futuro cercano. Muy bien. Y Rodrigo, pues muchas gracias. Rodrigo Ruano, Program Manager. Está padrísima. La verdad es que los acabados son muy especiales, son de muy alta gama. Todos los metales, la piel, las costuras, de veras, con muy buen detalle. Yo creo que van a tener mucho éxito. Se maneja muy bien, me gustó el manejo. Aunque no la corrí hoy, quería probar lo que es la comodidad porque las camionetas, las SUVs no son para correr, son para ir con la familia o para ir más cómodos. No dudo que esto sea un gran inicio de Exceed en México. Mucha suerte.